¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Caillou iba de camino a la casa de sus abuelos y estaba deseando llegar allí. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuela! ¡Hola! Ya estamos aquí. ¡Mira, mi camión nuevo! ¡Es una preciosidad! Volveré dentro de un rato a recogerte. ¡Diviértete! ¡Adiós, mamá! Estoy haciendo cosas en el jardín. ¿Te gustaría ayudarme? Creo que esas flores necesitan riego. Entonces yo las regaré. Gracias. A Caillou le gustaba ayudar a la abuela. Le hacía sentir un niño mayor. Caillou se imaginó que estaba conduciendo un gran camión de riego. ¡Parece que necesitas agua! Allá va un poco de agua para el señor árbol. ¡Marchando una ducha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Abuela, mira! Ha venido a usar la bañera para pájaros. Entonces, ¿por qué no ha querido darse un baño? Creo que ya lo sé. No hay agua. ¿Puedo echar un poco de agua? No queda nada. Puedes llenarla en el grifo que hay allí. Caillou se temió haber roto el grifo y no supo qué hacer. ¡Abuela, ayúdame! ¡Ah, cielos! No he tenido tiempo para arreglarlo. Se cae continuamente. Ya está arreglado. Caillou estaba decidido a transportar el agua él solito. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Aquí, pajarito! ¡Buen trabajo, Caillou! Ahora, ¿qué tal si vamos dentro a comer algo y a secarte los piececitos? ¡No encuentro el zumo, abuela! ¡Vaya, parece que se ha acabado! ¿Por qué no hacemos nuestro propio zumo? Caillou tenía mucha curiosidad. Nunca antes había hecho zumo. ¡Pomelos y limones! ¡Perfecto! ¡Están fríos! ¿Podemos usar naranjas también? ¡Por supuesto que sí! Primero cortaré la fruta por la mitad. Uno, dos limones. Uno, dos naranjas. Y uno, dos pomelos. ¡Gracias, ayudante! Es muy fácil recordar de qué color son las naranjas, porque las naranjas son naranjas. Así es. ¡Qué rico! ¡Me gusta el zumo de naranja! El zumo de pomelo no es tan dulce como el de naranja, ¿verdad? ¡No! ¡Ahora estás haciendo limonada! ¡Me encanta la limonada! ¡Esta limonada no sabe muy bien! Está muy amarga, ¿verdad? No estará preparada para beber hasta que le pongamos el ingrediente secreto. Entonces estará deliciosa. Toma, ¿por qué no pruebas tú mismo hacer zumo? Caillou y la abuela trabajaron mucho y exprimieron el zumo de toda la fruta. ¡He terminado, abuela! ¡Buen trabajo, Caillou! Ahora es el momento de añadir el ingrediente secreto. ¿Qué es? Lo tengo. Cierra los ojos y adivina lo que es. A Caillou le preocupaba que supiera amargo, como sabía el zumo de limón. ¡Es azúcar! Así es. Podemos hacer dulce el zumo amargo añadiendo un poco de azúcar. ¿Echas tú el azúcar? Ahora remuévelo. ¡Hola! ¡Ya he vuelto! ¡Sorpresa! He hecho zumo con la abuela. ¿Quieres? ¡Oh, sí! ¡Por favor! Caillou me ha ayudado mucho en el jardín. Me ha regado todas las flores y ha llenado la bañera de los pájaros. Desde luego has estado ocupado. ¡Esto está delicioso! Está hecho de zumo de naranja, zumo de pomelo, zumo de limón y un ingrediente secreto. ¡Azúcar! ¡Cerrad los ojos! ¡Tengo otra sorpresa! ¡Vale! ¡Ya puedes mirar! La obra de marionetas de Caillou. Una mañana en la guardería, Caillou y sus amigos se lo estaban pasando muy bien haciendo trabajos manuales. Caillou estaba haciendo una marioneta de dedo. Pero no fue el único en tener esa idea. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Jason! ¡Me gusta tu marioneta! No quería pintar esos puntos, pero Jeffrey no ha dejado de empujarme mientras estaba dibujando la cara. ¡Tiene manchas como las vacas! ¡Sí! ¡Es una marioneta vaca! ¡Muuu! ¡Tú serás la vaca y yo seré el granjero! ¡Vamos, señora vaca! ¡Es hora de dormir! ¡Hora de entrar en el establo! ¿Puedo jugar yo? ¡Estamos jugando a las granjas! ¡Tú también serás una vaca! ¡No! ¡Yo voy a ser una gallina! ¡Po, po, 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 po! ¿Quieres un poco de comida, señora gallina? ¡Po, po, 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 po! ¡Qué marionetas tan bonitas! Mañana podréis hacer entre todos una obra de marionetas. ¡Sí! Y lo haréis en el teatro de marionetas. ¡Guau! ¡Vamos a hacerla ahora mismo! Ahora tenéis que volver a casa. La haréis mañana. Voy a enseñarle a Rosy mi marioneta. ¡Espera, Caillou! ¡Rosy no se siente muy bien! ¡Hola, Rosy! ¿Rosy? ¿Estás malita, Rosy? ¡Rosy malita! ¡Rosy está enferma con gripe! ¿Con gripe? No, con gripe. Es como un catarro, pero un poquito más fuerte. Tiene que estar en la cama unos días, pero pronto estará mejor. Aquí tienes, cariño. La pobre Rosy tiene fiebre. A veces, cuando estás enfermo, tienes calor. A eso se le llama fiebre. No podrás entrar en el cuarto de Rosy hasta que se ponga buena, o podrías coger la gripe tú también. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, mami! Caillou sentía pena por Rosy. Él no quería ponerse enfermo también, así que no entró en su cuarto durante el resto del día. A la mañana siguiente, Caillou se despertó sintiéndose un poco raro. Se sentía dolorido. Caillou estaba caliente y tosía, y supo lo que significaba. Tenía gripe. Igual que Rosy. Caillou sabía que mamá le haría quedarse en casa y no ir a la guardería si descubría que estaba enfermo. Y hoy era el día del teatro de marionetas. No quería perderse el teatro de marionetas. Caillou tenía que conseguir que mamá no se diera cuenta de que tenía gripe. Buenos días, Caillou. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien. Me parece que tienes fiebre. Será mejor que vuelvas a la cama, cariño. Tienes gripe. Pero tengo que ir a la guardería. Vamos a hacer una obra de marionetas. Si vas a la guardería con gripe, harás que tus amigos se pongan enfermos. Y tú no querrás eso, ¿verdad? No. Ahora vuelve a tu cuarto y te llevaré un vaso de zumo. Caillou se quedó en la cama toda la mañana. Se preguntaba qué estarían haciendo sus amigos hoy en la guardería. Seguramente se estaban divirtiendo más que él. ¿Caillou, Marito? Sí. ¿Quieres ver una obra de marionetas, Rosy? Sí. Este es el granjero Caillou y vive en una granja con muchos animales. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Gilbert! Creo que deberías asomarte por la ventana, Caillou. ¡Guau! Tus amigos desean que te pongas pronto bien. ¡Hola! Y Jason y Jeffrey siguen queriendo hacer la obra de marionetas. Caillou estaba confuso. ¿Cómo iban a hacer la obra de marionetas si él estaba enfermo? ¡Oh! ¡Oh! Y de esa forma Caillou y los gemelos hicieron su obra de marionetas como habían planeado. Aunque Caillou estuviera enfermo. ¡Gilbert! 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 Ya verás, en muy poquito volverás a cantar. Es un día feliz. ¡Es un día feliz! ¡Quiero reír! ¡Pues es un día feliz! Caillou y su familia estaban haciendo un picnic en el parque. Caillou se lo estaba pasando en grande jugando en un riachuelo cuando vio algo muy especial. ¡Guau! ¡Tesoro! ¡Más tesoro! ¡Vamos, Caillou! ¡Es hora de volver a casa! Caillou no quería abandonar su tesoro recién encontrado. ¡Vámonos, Caillou! ¡Mis bolsillos son muy pequeños! Caillou pensó en un modo perfecto para llevarse a casa todas las piedras. ¡Esta cesta parece que pesa mucho más que cuando salimos! ¡Oh! ¡Eso es porque he puesto todas mis piedras dentro! ¡Claro! ¡Eso lo explica! ¡Esa es la más brillante! ¡Creo que es el tesoro de un pirata! ¡Piedad brillante! Ha llegado la hora de darte un baño, cariño. Te dejaremos limpia y brillante a ti también. Caillou, tú eres el siguiente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tienes ahí toda una colección. ¿Una colección? Ajá. Una colección es cuando reúnes un montón de cosas similares e interesantes y las organizas. Como mi colección de sellos. No creo que la mesa de la cocina sea el lugar ideal para tu colección, Caillou. Será mejor que encuentres otro lugar donde ponerla. Así que Caillou recogió sus piedras y fue a buscar el lugar perfecto para su colección. Buenas noches, cariño. ¿Pero qué es esto? Pero si tienes piedras bajo la almohada. Papá me dijo que buscara un buen lugar para mi colección de rocas. No creo que la cama sea un buen lugar para guardar tus rocas. ¿No se te ocurre otro sitio donde ponerlas? Ese es perfecto. ¡Ya está! Bien. Ahora me vas a ayudar a cambiarte las sábanas de la cama. Esta blanca va aquí. Y esta negra va aquí. Hola a todos. Al día siguiente tuvieron un visitante sorpresa. ¡Hola, abuelo! Mira, tengo una colección de rocas. Vaya, mira eso. Me dejas impresionado. Yo también tengo muchas rocas en mi jardín. Pero las mías son enormes. ¿De verdad? Pues claro. Estoy haciendo un sendero con ellas, pero tengo que salir a recoger más. Me vendría muy bien un experto en rocas como tú. ¿Te gustaría acompañarme? Sí. El abuelo llevó a Caillou a una cantera. Un lugar donde la gente grande va a buscar rocas grandes. ¡Guau! ¡Esta roca es mucha más grande que yo! Ya lo creo. Y mira esas de ahí. ¡Ah! ¡Estas rocas tienen que ser las más grandes del mundo! ¿Te gustaría ver cómo hacen rocas pequeñas de estas rocas grandes? ¡Sí! Caillou estaba muy emocionado observando al hombre que rompía las rocas. Y entonces se imaginó haciéndolo él. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Te gustaría coger una para tu colección? ¡Sí, por favor! De todas mis rocas, esta es mi favorita. ¿Por qué es nueva? No, porque está sonriendo. ¡Mira! ¡Santo cielo, es verdad! Tienes talento para descubrir rocas especiales, Caillou. Caillou se había divertido tanto hoy con el abuelo que quiso agradecérselo. ¡Puedes quedártela, abuelo! ¡Es un regalo! ¡Oh, gracias! Voy a añadirle a las rocas de mi jardín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abuelo, las rocas no crecen en los jardines! ¿Ah, no? Ven conmigo, te lo enseñaré. Este es un jardín de rocas. Las rocas no crecen en él, pero quedan muy bonitas, ¿no te parece? ¡Perfecto! Entonces, Caillou tuvo una gran idea sobre qué debía hacer con su colección de rocas. Mira, el abuelo y yo hemos hecho un sendero. ¡Oh, qué bonito! Son unas piedras preciosas. Pero eso no es todo. ¡Venid! Mirad, hemos hecho un jardín de rocas. ¡Vaya, es genial! Es uno de los más bonitos que he visto. Gracias, Rosy. Ahora mi jardín de rocas será muy grande y fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!